¿Estás listo para ver a tus personajes favoritos con episodios exclusivos en la pantalla grande? ¡Prepárate! Porque el Festival de Nick Jr. te invita al cine. ¡Hola, amigas y amigos! Tendremos muchas aventuras, bailes divertidos, juegos y muchas emociones. El mejor plan para ser en familia. Festival de Cine Nick Jr. El jueves 11 de agosto. Solo en cines. Festival de Cine Nick Jr.